Así que le doy un 8 Buena Estoy a punto de probar un choripán argentino, bueno de los gauchitos Pero vamos a ver si el sabor es el mismo Dicen por aquí que el sabor es más adaptado a Guatemala Para que le guste a la gente chapina Así que bueno, me imagino que tendrá algún que otro sabor diferente, ¿no? Hoy vamos a ver la reacción de la chaparra, a ver qué tal Bueno, los gauchitos desde hace mucho tienen bastante buena reputación Así que vamos a ver qué dice la argentina Desde que está rico, está rico Ahora que tiene el mismo sabor es otra cosa Claro El momento de la verdad Vas a puntuar Y vas a decir ¿Qué te parece? Esto es como un McDonald's choripán o algo así Vean, people Cómo viene ¿Qué será eso? ¿Cuál es eso? Ah, eso es el chimichurri Lo verde es el chimichurri Ah, sí lo hacen diferente A ver, vamos a probar Está bueno Solo que sí Está bueno Y si me dicen que es choripán les digo No, esto es una hamburguesa Claro, es como un choripán adaptado en versión hamburguesa Prácticamente sería ¿Saben por qué? El pan es más durito El del choripán Ah, sí Tal vez solo por eso Porque el choripo sí está rico Ah, está rico Así que le doy un 8 Buena Disfrútenlo Miren esta preciosura De la cabeza A los pies Eso Una vueltecita Chicos, estamos a punto de entrar a un restaurante que se llama Los Argentinos Y es un restaurante con dueños argentinos Ustedes ya vieron de que Lulú probó el choripán de los gauchitos Choripán Que parecía una hamburguesa Pero bueno, tiene el nombre de choripán Estaba muy rico por cierto Pero nada que ver con el choripán Ahora vamos a entrar a los argentinos Que es el restaurante argentino Ahora sí se supone de que tenés que llevarte el sabor completamente argentino De mi tierra Bueno, vamos a ver primero que nada de qué provincia son Porque también dependiendo de qué provincia tienen diferente sazón Diferente tipo de comida y todo Les vamos a mostrar un poquito cómo se ve por acá Ya es de noche y así que no se mira mucho Pero Lulú estaba diciendo que parece mucho como un tipo Como una sanguchería Como una sanguchería argentina Bueno, ahí pueden ver los argentinos Choripanes Y por allá donde se hace la magia, la cocina Así que chicos, vamos a ver qué pasa hoy por acá A ver qué dice la chaparra ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chaparra Me gusta, me gusta, tiene buena pinta la verdad Tiene buena pinta Debe estar rico la verdad Véanse, mira, muy bueno Se ve rico, se ve rico y grande Así que eso, está muy bueno ¿Vale? Rico y grande Ella dice que no, pero yo digo que sí La reacción comiendo choripán después de cuánto? No sé, mucho tiempo Mucho tiempo, miren, miren O sea, oh my God ¿Todo bien? Está muy bueno, la verdad Tiene sabor de más Está muy bueno, el chorizo me encanta Así que sí, está muy bueno Eso Yo no soy argentino, boludo Pero vamos a ver Pero igual tenés que probarlo Sí, lo voy a probar también Soy medio argentino Soy medio argentino Pruebe, pruebe Te va a gustar ¿Qué tal está? Riquísimo Riquísimo Eso Por allá tenemos al cuñado ¿Cuñado? ¿Está rico? Bueno, aquí estamos con Malena Hola Estamos acá en septiembre 25 por ahí Vamos a comer 8 años 8 años Eso es un montón Pero se te pegó el acento Es como raro Porque cuando estoy con mi familia Es como que hablamos argentinamente Sí Y cuando estamos con amigos O con clientes Es como que cambiar el chip Decimos nosotros Porque cambiar el chip Para caer mejor Ajá Y que ellos se entiendan Sí, exacto Mis papás así es Tienen fijo, fijo En el acento argentino Hay palabras que todavía Yo no entiendo Mis hermanos no entendemos Y son chichices Y nos explican un poco Y ah, estoy bien O de repente hablamos con amigos Y se nos salen palabras diferentes Y te gusta, guate O sea, gustame, sí me gusta Extrañas Sí Extraño mi fría Extraño a mis abuelos La comida Los lugares Y bueno, acá Lo que nos cuesta Hasta el día de hoy A mi familia Es que no es el calor Tengo ya Más fijo el tema Del acento Chapín Sí pues Porque vine de muy chiquita Pero también tengo Mi acento 100% argentino Si te gustaría Volver a Argentina Para vivir O solo para visitar Vivir no sé Porque como aquí ya Ganamos vida Familia Amigos Todo No sé Si me iría a vivir A viajar Si visitar otra vez Como revivir Recuerdos Exacto Porque recuerdos Que todavía no se estoy perdiendo El pan El chorizo El chimichurri Casi que todo Es 100% artesanal Exacto Más 100% artesanal Y entonces Como que quieren Intentar cocinar igual Pero Sí, sigue siendo La mano Siempre La comida Sí, claro Pregunta ¿Por qué no venden Fernet? Es que de hecho Hasta el día de hoy Es difícil conseguirlo No imagines Y aparte caro ¿Verdad? Sí Ajá Nosotros cuando vimos Las botellitas de Fernet Dijimos Porque allá en Argentina Y eso es que Él estuvo poniendo tiempo Pero le gustó Pero allá está la dueña ¿Verdad? Está la patrona Y el heredero Hola 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 Qué hermoso Hola ¡Suscríbete al canal!